Hola, estoy haciendo este video buscando ayuda, por favor, que alguien me ayude sobre una situación que pasó en la escuela, Hialeah Garden Senior High School. Y respeto a mi hija, hubo una fajazón y todo, todo se le está culpando y no es verdad. Por eso le voy a poner un video, voy a subir un video de la pelea, porque todo le inculpan a ella. Ella tiene un problema de psicoseo, he tocado puertas, he llamado al superintendente Carvalho, le he mandado un email, mensaje, como cinco mensajes y solo uno me respondió. Cuando las niñas no quieren ir a la escuela porque tienen miedo, no quieren ir, rechazan la escuela. Por favor, necesito ayuda. Quien me pueda ayudar con un comentario, con lo que sea, por favor, lo acepto. Necesito ayuda para este abuso, que no he tenido ningún tipo de ayuda, porque todo reclina sobre ella. Ustedes mirarán los mensajes, los videos, perdón, que es que estoy ya tan nerviosa porque me siento tan impotente que no he podido hacer nada por mi hija, nada por mi hija, por favor, necesito una ayuda. Muchísimas gracias.